Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mika y este es un nuevo video. Bueno, para la gente que solo ve mis videos de ONLY, miren, estoy re distinta, me corté el pelo, ¿qué es esto? ¿soy otra persona? Sí, pero bueno, necesitaba, tipo, hacer un update, y bueno, ya es hora de que vaya haciendo otro video, actualizando un poco el tema y contándole algunas cosas. Primero, me hice una cuenta, sorry si me toco mucho el pelo, es que, como, no me beneficia mucho donde estoy poniendo el celular, entonces, me mira cada rato. Dice, bueno, no estoy maquillada, estoy así, tipo, re, como estoy. Bueno, primero que nada, primer update, me hice una cuenta free, para los que no saben, hay dos diferencias, está la cuenta VIP y la free. La VIP, la gente te paga suscripción por un mes, y ve lo que vos subas ahí, lo que se te canta. Y después está la cuenta free, que es la que vos vas subiendo posts, tipo fotos, videos, lo que sea, y las puedes poner gratis, o sea, que todo el mundo las vea, o cobras por post, o sea, por cada foto que subas, o por un set de fotos, lo que sea. Pero, nada, la gente se suscribe, y puede ver lo que sea que subas, excepto lo que le pones un precio específico. ¿Entienden? O sea, no es que pagan para ver todo lo que subas por mes, sino que pagan específicamente por cosas que vos pongas con precio, o, no sé, te dejan propina, X. Tipo, son dos formas diferentes de manejarse. Bueno, yo como que estuve mucho tiempo con la VIP, y me encanta, pero es como que, ah, está buenísimo, pero yo subo una banda de contenidos, o sea, todos los días subo cosas, ya tengo programado, que se yo, y nada, está bueno. Pero generalmente te pagan, pagan eso, una vez por más, y no te van a pagar nada más, a menos que te piden algo personalizado por mensaje, que se yo. Bueno, para mí eso hasta ahora está genial, la verdad que me da sus frutos, estoy ahorrando plata, todo perfecto. Pero, dije, ¿por qué no? Me vamos a probar también con otro tipo de cuenta, a ver qué onda. Cabe destacar que en cualquiera de las dos se puede vender por mensaje, puedes vender personalizado, lo que vos quieras, o sea, puedes vender extra, aparte de lo que sea que publiques, por privado, ¿sí? Y ahora, dije, voy a probar, para también hablar de eso, ¿no? Porque hay muchas chicas que no van a arrancar con la privada. Bueno, me hice otra pública, y nada, yo arranqué promocionándome, tipo yo sola, en Instagram, y llegué a tener 168 suscriptores, solo de mi Insta, tipo gente mía. Y ahí dije, bueno, chicas, si les sirve, la que quieran, y si les sirve, nos compartimos, tipo hacemos share for share, SFS, todo eso. Así nos publicamos, y bueno, yo consigo algunos suscriptores de ellas, y ellas míos. No, no les dije desde cero, porque bueno, les voy a robar todos sus suscriptores, no. Pero bueno, con 168, digo, quizás a alguno les sirve. Y sí, empezamos a hacer, y ahora tengo 2.45. Tampoco es que subió mucho, pero hay. Ahora, que tengas mil suscriptores, dos mil, cinco mil, no significa que todos ellos te vayan a pagar, te vayan a dejar propina, ni nada. O sea, ellos ven que algo es gratis, van y se suscriben. La mayoría es por si pueden ver algo, ligar algo, gratis justamente. Se suscriben para ver lo que puedan ligar de ahí. Pero, obviamente, hay algunos que no. Que entran y te pueden comprar cosas, o pedirte cosas directamente por privado, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ahora sí, mis conclusiones son estas. Si se van a hacer una cuenta free, si van a empezar así, traten de hacer drops. Pero antes de meterse en cualquier grupo, aprendan bien cómo es. Yo, personalmente, no hice ningún drop hasta ahora, porque... No, mentira, sí hice. Hice dos drops hasta ahora, pero fueron en un grupo cerrado. Que tenemos de chicas que se hundieron a mi grupo de Telegram. Tipo que me fueron preguntando por Insta y les fui pasando. Entonces, ahí es como que entre ellas hicieron un grupo donde se comparten entre ellas. Tipo, ahí les enseñaron cómo hacer drops y demás. Así ellas después iban a otros grupos reales. Que este también es real, pero bueno, tipo, con mucha más gente, mucho más masivo de drops. Y les iba bien ahí, ¿entienden? Tipo, no las sacaban del grupo. Porque ustedes cuando entran ahí, primero que está todo en inglés. Segundo, que tienen que saber más o menos cómo funcionan. Porque si bien ponen las reglas fijadas y todo eso. Tipo, no tienen mucha paciencia. Entonces, es preferible que ellas sepan cómo se hace antes de entrar a esas cosas. Y tiene todo un sistema. Entonces, bueno, ellas como que me explicaban. Gané re buena onda y me metí. Y nada, hicimos drops entre nosotras. Y está bueno, pero es como mucha presidión. Tenés que hacerlo rápido, bla, bla, bla. Pero, está bueno, me copo. Sí, gané suscriptores. Pero nada, todo depende obviamente de las otras chicas cuántos suscriptores tengan. O de qué gente las siga y demás. Tipo, si les interesa a vos, te van a seguir. Si no, no. Bueno, está ahí todo bien. Yo prefiero hacer programados o share for share directamente con una chica. Listo, porque se me hace más práctico. Los programados son que vos también hablas con una chica en particular y básicamente se publican. Pero programas publicaciones. Entonces, dicen, no sé, del 10 al 15, por darles un ejemplo. Nos programamos, no sé, a las 8 de la noche, ¿no? Por decir algo. Entonces, ella te pasa una foto. Lo mismo que subirías al drop, que sería tu foto con todo un texto de lo que haces y lo que ofreces o lo que sea. Con tu nombre de usuario y el AD, que es de advertising, de publicidad. Bueno, ese texto con la foto, vos lo vas a publicar del 10 al 15. ¿Entienden? Pero ya lo programan. Entonces, van a la publicación y ponen la foto de la chica con el texto que les pase. Duración, un día. Si o si tienen que poner un día. Y al lado, dice, para programar la fecha. Entonces, ponen día 10 a las 8 y 1 de la noche. 8 y 1 pm. Guardar. Y eso queda guardado y se publica a esa hora. Lo mismo con el 11. O sea, vuelven a publicar. Es como que programan días diferentes, pero todo al mismo momento. ¿Entienden? Hoy programan 5 publicaciones, 6 publicaciones. En distintos horarios. Para una sola chica. Y en distintos días. Entonces, vos lo haces ahora y te olvidás. Y ella hace lo mismo con vos. Y nada. Tipo, van a estar publicándose. Lo bueno es que esa publicación dura un día y se borra sola. No es que quede todo ahí guardado. Así que nada. Eso me gustó porque cuando tengo tiempo lo hago. La otra persona también. Mostramos que lo hicimos, ¿no? Sacan captura. Y ya está. En cambio, en un drop tenés que estar como mucho más atenta. Estar ahí, qué sé yo. Hacerlo rápido. Y mandarlo. Por ahí es como un poco más de presión. Pero, obvio que debe funcionar también. No sé. Yo prefiero hacer de esta forma porque siento que no ataco tanto a los seguidores. Con muchas chicas, ¿entienden? Como que publico, pero no tantas. O sea, lo que a mí me sirva. Si a ustedes les sirve hacer 500 drops por día, lo hacen. Igual creo que hay un límite como de 400 publicaciones por ahí. Pero todo lo que digan que les sirve para sumar gente, lo hacen. Hasta ahora no tuve guau qué ganancias en la free, pero tuve. Y yo la puse para eso, para tener una ganancia extra. Porque quizás hay gente que, no sé, pagar 23 dólares, que es la suscripción en mi only pip. Quizás es mucho, pero pagar 3, 6 dólares, 8, no es tanto. Y por ahí, bueno, si quieren sacar las ganas o lo que sea, de ver algo. Comprar algo específico que a ellos les interese, no sé. Les interesa solo contenido con nylons. Bueno, van y compran un post donde subí 3, 4 fotos en nylons. Y listo. Con eso están felices y pueden pagar algo. Hay gente que piensa así y otra gente que va a decir, no, prefiero pagar un mes y veo todo eso y listo, ¿no? Por suerte me aprobaron re rápido la cuenta. Me rechazaron una vez las fotos. Las volví a sacar. Pero esta vez traté de mantener más derecho el DNI y todo. Y me lo aprobaron. Así que estoy contenta. Porque encima me cambié el pelo y todo. Y voy a ver si todavía no me lo aceptan. Pero no, bien. Conecté con las mismas cuentas de Skrill y de Pagomundo. Recién hoy puse para retirar igual porque tuve que esperar los 7 días. Y hoy se cumplieron 8. Y eso. Así que yo lo hice para tener un extra. Tipo tratar de seguir ahorrando lo que sea que gane en el otro only. Y en este, free, usar eso para mis gastos diarios o lo que tenga que hacer. Y cuando necesito más, bueno, uso del otro. ¿Se entiende? Tipo estoy tratando como de hacer más ganancias. Reciclando. Porque, como les expliqué yo en el VIP, subo cosas todos los días. Tengo una banda de contenido. Entonces, puedo subir algunas cosas de ahí en el otro y cobrarlo por separado. A menos precio. Pero por separado. O también poner cosas que subí hacia una banda de tiempo. O no sé. Tengo una banda de cosas en mi otro only. Entonces, aunque no sean de ahora, tipo puedo poner. No sé. Yo con pelo negro largo. Haciendo tal cosa. Y lo pongo más barato. Pero igual. O sea. Silve si compra bastante gente. Y si no también, en mi caso. Porque es un extra. Bueno, eso. Si no. Hagan programados. Hagan share for share. Con otras chicas que quieran. Y déjenlo por un día. No lo borren. Tipo, a las otras chicas les aparece la etiqueta. También leí que. Bah, ellas me dijeron. Como que. Si ustedes tienen bloqueado de Argentina, por ejemplo. Pueden igual agregar a otra chica de Argentina. Tipo, pueden seguirse mutuamente. Aunque las dos tengan bloqueado de Argentina. Si son de acá. ¿No? O en otro país. Donde sea. Lo que tienen que hacer es tipo. Por un rato. Desbloquear eso. Tipo, poner que se pueda ver en Argentina. Ahí se siguen las dos. O sea, se suscriben. Ya que su cuenta es gratis. Una vez que se suscribieron. Vuelven a poner eso. Tipo, bloquear Argentina. Y ahí ya pueden ver las publicaciones de la otra. Y se pueden agregar a lista de amigos. Tipo, si ustedes ponen el favorito. A la otra chica. Ponen agregar amigos. Eso está bueno. Porque le aparece a sus suscriptores. Tipo, son los que pusieron a las chicas en mi grupo. Y la verdad que son unas genias. No sé de dónde lo sacaron. O sea, van a configuración. A la parte de privacidad. Y hay una parte que dice lista de amigos pública. Eso se supone que ya está puesto público. En caso de que esté privado. Lo activan público. Las dos. O todas las personas que sean. Pueden agregar a varias personas. Y entonces cuando alguien se suscribe a su perfil. Les aparecen como amigos sugeridos. Y ahí aparecen las otras chicas. Entonces se recomiendan mutuamente. ¿Entienden? Tipo, está bueno también eso como publicidad. Porque no estás posteando nada. Pero aparece. Y le puede servir ambas. Así que tenganlo como dato. Yo me puse también a mí misma. Con mi otra cuenta. ¿Entienden? Entonces aparece ahí. Aparte de otras chicas. Bueno, también pueden poner un mensaje de bienvenida. También lo pusieron en el grupo. Se los comparto. Que van a la parte de chat. O sea, configuración. Chats. Y ahí dice agregar un mensaje de bienvenida. Para los nuevos suscriptores. Y pueden mandarle algo personalizado. Gratis. O sea, con una foto, video. Lo que quieran. O sin foto, sin video. Solo un mensaje. O las dos cosas y cobrarlo también. Tipo, no hace falta que sea gratis. O sea, pueden ponerle el precio del mensaje a partir de 3 dólares. Entonces, no sé. Pueden poner, bueno. Por única vez. Les regalo esta foto. O tantos segundos de este video. Solo por 3 dólares. O el monto que quieran, ¿no? Y entonces cada vez que se suscribe a alguien nuevo. Ese mensaje se manda automáticamente a esa gente. Y también les puede servir como un extra. Bueno, el tema de los drops. Les explico así por encima. Lo que yo entendí. De lo que hice con ella. Estos dos grupos nomás. Porque yo en un video hablé de drops. Pero puede que haya dicho cosas que no eran. Por lo que me comentaron. Pero bueno, es lo que yo tenía entendido en ese momento. Y ahora sé un poquito más. No mucho más. Pero bueno, les explico por encima. En los drops. Si ustedes entran a grupos de Telegram. Donde hacen drops. Generalmente hay muchísimas chicas. Pero los drops no son de tantas chicas. Tienen un límite de personas. Esto depende de las reglas de cada grupo. O lo que digan en ese momento. Por ejemplo. Si dicen de 20 chicas. Si lo tienen escrito. Bueno. Una vez que se cumplen las 20 chicas. Ya está. Nadie más puede participar. Por más que hayan 500 personas en el grupo. ¿Ok? Entonces. Cuando ponen en el grupo. Who is a. Eso. En inglés. Who is a. Que significa. Who is active. O sea. Quien está activo. Ahí ustedes tienen que contestar. A. O sea. Las chicas que quieran participar de ese drop. Supuestamente pueden poner la letra A. O mandar un. GIF. Un sticker. Que tenga algo con la letra A. O sea. Que diga. Yo veo que la mayoría mandan stickers. Entonces. Yo mando sticker también. Pero supongo que si lo escriben es lo mismo. Pero es como para participar. Si no mandan eso. No participan. Entonces. Apenas ven que mandan eso. Lo tienen que mandar. Una vez. Que. La chica que está haciendo el host. Que es la que está dirigiendo este drop. Pone como. Hold. O algo así. O drop. Closed. O sea. Dice como que ya se cerró el drop. Y hold. Cuando pone hold. Prepare. Significa que. Vayan preparando sus fotos. Y lo que tengan que escribir. O sea. Copiado. Porque después de ella. Van a empezar a mandar todas las chicas esas que pusieron A. Para participar del drop. Ella va a poner hold. Prepare. Y después va a poner after me. Puede ser con stickers o escrito. Y ahí. Ella va a poner. Su foto. Con su descripción. Para hacer el drop. Entonces. Una vez que ella lo pone. El resto. Que habían puesto A. Mandan. Su foto con su texto. Después de ella siempre. ¿Ok? Así que nada. Lo mandan. También tenganlo preparado. Esperen a que mande mensaje. Lo mandan. Y bueno. Una vez que ella ve. Como que ya está. Tipo. Pone alguien más. Somebody else. ¿Qué se yo? Si alguien manda. Pone desde tal persona. Entonces. La última persona. Que publicó. Su foto. Arrancan de ahí. Ya va a poner test de tal. De ahí empiezan a publicarse. De abajo para arriba. Y la última persona. Que van a publicar. Es la host. O sea. La que hizo todo el tema del drop. Y nada. Eso lo tienen que publicar. Por un día. Tengo entendido. Quizás en otros grupos. No es por un día. O sea. A mí me habían dicho. Como que lo publican. Y después lo borran a la mierda. No sé qué tan real es eso. Yo creo que. Debe ser por un día. Pero si no se siguen. Si las dos tienen bloqueo argentino. Quizás lo borran. La verdad que no sé. Estoy hablando así. Por suponer. Que ahí tengan eso en cuenta. Pero bueno. Aunque sea un rato. Igual les puede servir la publicidad. Porque. Sirve. Pero no sé. Se supone que tiene que ser por un día. Si no supongo que las sacaran del grupo. Tipo si se enteran que lo borran o algo. Así que. A menos que diga lo contrario. Las reglas del grupo. O lo que sea. Tengo entendido que la mayoría son de un día. O sea. Ponen. Que en un día se borra la publicación. Bueno. Una vez que terminaron de publicar a todas. Primero la última. Sin incluirse ustedes. Y por último. La host. Tienen que sacarle grabación de pantalla. A su perfil. Mostrando que publicaron a todas. O sacarle captura a cada publicación. Lo que les sirve más. Y mandarle al grupo. Para que vean. Que lo hicieron. O sea. Que publicaron a todas. En caso de que haya algo mal. Se los van a decir. Pero nada. Si está todo bien. Como que van enumerando. Tipo. Uno. Dos. Tres. Así. Todas las personas que participaron. Y que lo cumplieron. Y después dicen. Bueno. Open. Y como que. Listo. Se terminó. Y que ya pueden hablar de cualquier otra cosa. Eso. A grandes escalas. Es el drop. Pero nada. Tienen que saber bien. Cómo armar el texto. O sea. Arriba de todo. Tiene que estar su nombre de usuario. Con arroba. No con link. Tipo arroba. Micaela Natali. Abajo de ahí. Pueden poner lo que quieran. Que ofrecen. Siempre que no pongan palabras. Hay algunas palabras que no se pueden. No sé muy bien cómo. En la foto del drop. No pueden estar sin nada. O sea. Tienen que tener algo. O estar censuradas. Y abajo de todo. Hashtag AD. Que sería advertising. Y otra cosa. Que supongo que ya lo habré dicho. Pero lo repito. Por las dudas. Si pueden hacerlo. De forma anónima. Sin su nombre. O con un apodo. O con lo que sea. Pero que no sea directamente su nombre. Mucho mejor. Porque si se llegan a filtrar cosas. O pasa algo. Nada. No las encuentran con su nombre. Tipo. Tienen que conocer ese. Nombre alternativo. O lo que sea. O sea. No están directamente. Ligadas a eso. Así que. Si pueden. Si tienen forma de hacerlo. Así. Tipo. Si ven que. Tienen forma y demás. Que no se les complica tanto. Hagan así. De esa forma. Invétense un nombre. Alternativo. Blablabla. Porque. Nada. Así se evitan quizás futuros problemas. Porque esto es. Una exposición muy grande. Y no se sabe. Nunca. Dónde va a estar eso. Quién no va a ver. Etcétera. Así que tenganlo en cuenta. Yo en mi caso. Me mandé así. Porque. Y nada. Ya tenía mis seguidores. Que me conocen por mi nombre. Y por lo que hacía. Y demás. Entonces. Fue como el método más fácil para mí. De subir más rápido. Entre comillas. Tipo. De tener más ganancias rápido. Y demás. Tipo. Si yo hacía. Lo hacía de otra forma. Con otro nombre. Como que me iba a costar. Porque. Se supone que el nombre. Es lo que. Atrae a la gente. Cuando ya te conocen. Si no te conocen. Por eso. Mándate con otro nombre. A hacerlo de otra forma. Y listo. Total. Tipo. Nada. Hay una banda de gente. Que es copada. Y que está dispuesta a ayudar. A compartir. Y demás. Así que. No se ven por vencías. Posta. Bueno. Ahora que estoy editando el video. Quiero hacer una aclaración. Algo más. Que me va a parecer necesario decir. Por un montón de videos que estuve viendo. Que. Que nada. Que tengan en cuenta. Obviamente. Donde se meten. Y eso creo que lo dije. O sea. El problema no se soluciona. Solo bloqueando a Argentina. Quiero que entiendan eso nomás. Porque ustedes pueden bloquear. Toda Argentina. Y esa gente. No va a poder comprar su contenido. ¿No? Hasta ahí todo bien. No va a poder ver. Ni su página de Only. No existe. Y no lo va a poder comprar. Pero. Fuera de Argentina. Hay una banda de gente. Está toda la gente que tiene plata. Y bueno. Hay una banda de gente de otros países. Y demás. Que les van a comprar su contenido. Y no por ser de otros países. Son mejores que los de acá. ¿Ok? Y esa gente. Les puede filtrar su contenido. Pueden publicarlo. En cualquier lado. Pueden hacer lo que quieran. O sea. Ustedes nunca saben. Quién ve esas cosas. Y si lo publican. En cualquier otra página. Donde sea. El nombre que elijan. O sea. Está en internet. Y pues. Si lo buscan. Y son de acá. Eso sí lo van a poder ver. Porque lo subió otra persona. ¿Entienden? Entonces por eso. Puede ver gente de Argentina. Igual. Si lo suben de otros lados. ¿Ok? Entonces. Piensen bien eso. Antes. De hacer cualquier cosa. Que les puedan robar contenido. Que los pueden subir en otro lado. Que se yo. Y si esa gente. De acá. Encuentra ese contenido. Por algún motivo de la vida. ¿No? También lo pueden resubir ellos. Y demás. Etcétera. Entonces. No es que solo con bloquear a Argentina. Ya. Nadie de Argentina lo va a ver. Porque no se sabe. Como dije al principio. En mi video. Yo tipo. Pensé en eso. Dije. Puede haber gente que sepa. Cómo cambiar el IP. O lo que sea. Y poner que no es de Argentina. Tipo. Mi hermano sabe hacer eso. Y lo puede hacer cualquier otra persona. Que sepa un poco del tema. Entonces. No está salvada con eso. Y. Puede haber argentinos. Viviendo en otro país. Que tienen familia acá. Gente acá. Conocidos. Y mandarle igual. X. Entonces. No piensen que con eso ya está todo. Tipo. Consideren todas las posibilidades. Antes de meterse. En esto. Eso no más. No es bajonearlas ni nada. Pero es como que lo tengan en cuenta. Todo. Y piénsenlo bien. Cómo lo van a hacer. Y demás. Por las dudas. Porque hay gente. Muy mala en todos lados. Lamentablemente. Así que. Tipo. No quiero pintar como que esto. De color de rosa. Porque hay cosas malas también. Sí. Aclaración. Sí. Hice un retiro. Hice un retiro con la cuenta de Pago Mundo. Y me llegó la plata. Rapidísimo. Encima. En nada. Dos horas. Tres horas. No sé. Tipo. Me sorprendí a lo rápido que fue. Fui a chequear. Cuánto había recibido. Y eso. Y me recagaron. No. Si no les queda otra opción. Retiren con Pago Mundo. Pero. Si no. Háganlo por Skrill. O sea. Yo retiré 21 dólares. Y me lo tomaron a 260 al dólar. Me depositaron 5476. Iba a ser 5000. La anualidad me lo tomaron a más. Pero me sacaron 370 y algo de comisión. Iba a ser 5800 algo. Me sacaron 300 pesos. Y ahí me quedó menos. Pero igual es bajo. Hay mucha diferencia. Ahora el dólar está a 390 por ahí. Entonces. No conviene. A menos que necesiten la plata rápido. No tengan otra opción. Ahí sí. Pero bueno. A tener en cuenta. Hablando con chicas que entraban al grupo de Telegram. Yo tipo estuve re ausente varios meses. No les voy a mentir. No sé hace cuánto está ese grupo. Pero. No sé. Un mes entero. Dos. Yo no. Casi no entraba al grupo de Telegram. Porque tenía desactivadas las notificaciones. Porque me llegaban a cada rato. Y estaba full con otras cosas. Entonces. Nada. Como que al principio contestaba y todo. Después. Como vi que otras chicas. Contestaban más. O sabían más que yo. Yo dije. Bueno. Ya fue. Voy a contestar cuando puedo. Y no entraba. Y ahora hace poco. Cuando abrí la cuenta free. Dije. Bueno. Voy a entrar. Voy a empezar a participar. Porque ahora sí puedo. Cooperar de otra forma. Porque a mí. No es lo mismo publicar. En mi cuenta VIP. Que en la free. Porque en la VIP. Lo ves. Cierta cantidad de gente. Y listo. Tipo. No lo ve nadie más. Y esas personas. Están acostumbradas a pagar. Justamente cuenta VIP. Entonces. Como que para mí. Es mucho mejor publicar en la free. Porque tengo más personas. Que están acostumbradas. A manejarse de esta forma. Digamos. Y nada. Tipo. Hay un montón de chicas. Que arrancaron con cero personas. Cero suscriptores. O muy poquitos. Y no les iba bien. O no habían ganado plata. Todavía. O no sabían un montón de cosas. Cuando entraron ahí. Tipo. Hay. Bueno. Las chicas que están ahí. No las voy a nombrar. Porque. No sé si puedo. Pero bueno. Las chicas que están ahí. Tipo. Las estuvieron ayudando. Y demás. Y nada. Real lindo. Eso es saber que ahora están ganando plata. Que están pudiendo. De a poco. O como sea. Ya tienen suscriptores. Ya saben cómo manejarse mejor. Con todo. Tipo. Si están en esto. Y todavía no están en el grupo. Etcétera. Tipo. Háblenme por insta. Y les paso el enlace. Para unirse. Y. Y eso. Si bien que no respondemos. Es porque quizás. Ya está todo escrito. O estamos ocupadas. Yo ahora sí. Estoy participando más del grupo. Igual. Así que no hay problema. Tipo. Active las notificaciones. De vuelta. Estoy más presente. Porque tengo más tiempo. Y puedo. Está la historia de la idea. Así que pueden buscar lo que quieran. Que seguramente ya está respondido. Sacan las dudas. Y si no. Bueno. Preguntan igual. Y listo. Pero no se. No se cierren. No se traben. Tipo. Cada persona es distinta. Les puede costar más. O menos. Pero imposible no es. Así de nada. Ojalá que les sirva mi update. Yo sigo prefiriendo la cuenta VIP. Pero. Admito que está bueno tenerla free igual. Tiene su encanto. Ver que se suscribe más gente. Aunque no pague. Tipo. Es como que. Está bueno ver que te siguen y demás. Y quizás puedes vender más por privado. ¿Quién sabe? Así que nada. Prueben. Y después me cuentan. Muchas gracias por mirar. Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video. Ahí. Y les dejo mi enlace de referencia. En la descripción. Del video. Si puedo. Que nada. Si se van a hacer un online recién ahora. Pueden usar las de enlace. Y alguien me sirve. Me ayuda. Y les agradecería mucho. Ok. Chau. 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 Chau.